Y mire, continúan los trabajos de bacheo y renivelación de la autopista México-Querítano. Esto a la altura del Parque Industrial Tres Ríos por parte del Gobierno del Estado de México a través de la Junta de Caminos y en coordinación con el Gobierno Municipal de Cuauhtitlán y Scali. Cabe destacar que esos trabajos tienen como objetivo mejorar la seguridad vial de los conductores y se llevará a cabo hasta el próximo 26 de julio de 8.30 de la mañana a 2 de la tarde. Asimismo, se encuentran elementos de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana en la zona para agilizar el flujo vial y salvaguardar la integridad de los automovilistas. Se exhorta a la población a manejar con mucho cuidado, respetar las indicaciones del personal de tránsito municipal para que, por supuesto, estas actividades de renivelación y, por supuesto, de bacheo sean benéficas para quienes transisten todos los días en esta arteria la México-Querítano a la altura de Cuauhtitlán y Scali.